Vamos a conectar con Sergi Fidalgo que está al otro lado de Sky, precisamente desde Barcelona. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí, como siempre, luchando, aquí tenemos una locura instalada. Don Sergi, le voy a preguntar por estas huelgas espontáneas de los tractores, de los agricultores, perdón. ¿Usted cree que esto puede ser el principio de un movimiento que empiece a estar ya harto de las políticas de un gobierno que nos está haciendo cada día más pobre y que sea la gota que movilice a toda España para acabar ya con esta situación que es irrespirable? Ojalá sea así. Ojalá. Es un soplo de aire fresco que la gente reivindique que frente a un gobierno que les empobrece. Sí, no es de ahora, porque recordemos que las políticas contra el campo, ya viene desde el principio de Pedro Sánchez, recordemos esos mensajes contra la carne del ministro Garzón, esas campañas continuas contra todo lo que representa los valores del campo, todos estos intentos de cerrar granjas, con lo cual no es una cosa que venga de los últimos meses, ni por la moda que viene de Europa ahora. Es una cosa ya de un malestar muy arraigado. Recordemos que buena parte del triunfo de Vox en las elecciones de los 52 escaños vino porque en el campo, mucha buena parte del campo votó a Vox en aquel momento porque estaban muy enfadados. Con lo cual ese enfado ahora se repara entre Vox y el Partido Popular en sentido de apoyo, ahora ya no es como antes, pero sí que está contra Sánchez. Y es importante que esa gente, que estos agricultores que representan lo mejor de la tradición, lo mejor, digamos, de nuestra cultura gastronómica, pues que exigan sus derechos y que no cejen. Quiero preguntarle por algo que le afecta muy directamente, porque seguramente que en breve empiecen los cortes de agua en Barcelona, no sé si han empezado ya, pero en su momento lo que decía el Partido Socialista catalán, que decía lo siguiente, diciendo, un agote de agua, así respondió el PSOE catalán cuando el Levante pidió agua por la sequía del 2003. Claro, ahora en Valencia están que trinan, porque claro, cuando ellos se han necesitado agua, directamente dijeron que no. Y además, la Comunidad Valenciana y Murcia están de que trina porque fueron precisamente ellos, junto a Zapatero, los que derogaron el plan ideológico nacional, que lo que hacía era quitar el agua de donde sobraba determinadas zonas de España para dárselas a otras que le faltaba. Claro, cuando siembra vientos recoges tempestades, y esto es lo que están recogiendo los catalanes, ¿no? No, por supuesto, eso fue imprescindible. Esto fue una declaración de Pascual Maragall, que algunos han querido vender como si fuera una especie de líder diferente del nacionalismo catalán, cuando no era tan separatista como lo podía ser perfectamente pre-aragonés. De hecho, Esquerra Republicana estaba en aquel gobierno, y la excusa que dieron los socialistas es que no podían dar agua a gente que lo malgastaba. Esa es lo que dieron los valencianos, como diciendo, esto se lo gastan en hacer piscinas, en hacer urbanizaciones, y por eso no les damos agua. Pero claro, es que si miramos la política hídrica que ha hecho la granidad en los últimos 15 años, que es inexistente, inexistente, insisto, y que no hay ni la valentía, nunca han tenido la valentía ni un gobierno catalán, porque agua hay en Cataluña, por ejemplo, en el Ebro, pero nunca han creído ni se han planteado intentar hacer una política racional de llevar agua del Ebro a Barcelona. Por lo tanto, encima que no se ha hecho una política hídrica correcta, encima que te has tirado 15 años pagando dinero a TV3 y al Prusés, y no has hecho desaladoras, pues encima de todo eso, cuando llega el momento de pedir ayuda al resto de españoles, porque a fin de cuentas Cataluña es España y muchos catalanes los sentimos españoles, encima lo haces con cierta chulería, porque encima a Aragonés y Esquerra Republicana parece que como si el gobierno le debiera algo, y en vez de pedir perdón, por eso que ha pasado hace unos años esta declaración imprescindible de Maragall contra el agua que payan los valencianos, en vez de pedir perdón por aquello y reconocer los errores, no, 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 parece como si el resto de España le debiera algo a un gobierno autonómico que no ha querido gestionar el agua porque ha estado preocupado en el Prusés, en romper España y por lo tanto en no gobernar. Pues dos sellef Hidalgo, yo creo que más, se puede decir más alto, pero más claro, no. No, efectivamente, lo que está haciendo el gobierno de Cataluña es empobrecer más a los catalanes, arruinarles más y quieren en consecuencia al resto de los españoles. Reciba un fuerte abrazo por estar aquí en el mundo. Muchas gracias. Y cuídese mucho. Gracias, seguimos.